El nuevo Tairos 4 El Tairos 4 es actualmente el buque insignia de los teclados electrónicos de Yamaha y nos ofrece en una sola unidad el máximo nivel de calidad de sonido del mercado actual junto al mayor número de prestaciones posibles en un instrumento de su categoría. Todo ello en un teclado compacto que nos brinda un amplio panel perfectamente estructurado donde encontramos que cada función del instrumento dispone de su propio control y que es fácil y rápido llegar a lo que buscamos. En definitiva, un instrumento diseñado y construido para que no perdamos el tiempo entre menús y submenús y podamos centrarnos de verdad en lo que más nos gusta, que es disfrutar de la música y disfrutar tocando. Música 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 Música